Dentro del espacio de entrevistas que ofrecemos en Canal Pro, en esta ocasión vamos a estar hablando de pavimentos de hormigón en la red vial nacional y algunas experiencias de que tienen los otros países y principalmente Uruguay, porque en este momento le tenemos en piso al ingeniero Álvaro González que también viene por parte de la Asociación Paraguaya de Carreteras para hablar un poco cuál es el sistema que estamos teniendo en nuestro país. Ingeniero, gracias por compartir este espacio aquí en el canal. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un placer para mí poder compartir un poco todas las experiencias que hemos recogido tanto en Uruguay como en otros países de la región y bueno, la intención es tratar de compartir todas esas buenas y no tan buenas experiencias para tratar de que el desarrollo de todo esto en la red vial principal resulte de la mejor forma. Ya, actualmente cómo se encuentra la red vial seguramente y de hecho es así, hay mucho por hacer en Paraguay actualmente pero específicamente sobre este tema, ¿no? La red vial nacional, pavimentos de hormigón y en comparación a su experiencia, ingeniero, también me gustaría charlar, pero primeramente una radiografía de cómo se encuentra Paraguay actualmente en esta situación. Bueno, Paraguay en materia de pavimentos rígidos o pavimentos de hormigón como se le llama habitualmente todavía no, a nivel de la red vial nacional no ha comenzado a desarrollarse es prácticamente una situación similar a la que teníamos de pronto en Uruguay y en otros países de la región hace 10, 15, 20 años atrás y bueno, por el momento no se han desarrollado proyectos que involucren este material mientras que sí lo han hecho prácticamente casi todos los países, no solo de la región sino del mundo y bueno, entendemos que sería bien interesante tratar de introducir una nueva alternativa de pavimentación que no hace más que crear una sana competencia y que se traduce en beneficio genérico, no solo para los pavimentos de hormigón sino también para los pavimentos de asfalto. Sí, en cualquier actividad o de repente en cualquier proyecto que se quiera implementar no solamente en Paraguay sino que en cualquier parte, hay ventajas y desventajas me gustaría que nos pueda hablar principalmente de las ventajas y comenzar a hablar en la parte económica principalmente, ingeniero. Cómo no. El pavimento de hormigón tiene varias ventajas y no todos los proyectos es la más conveniente en hormigón ni todos son más convenientes en asfalto. Lo elemental, lo bueno y lo necesario es tratar de no excluir ninguna posible alternativa. En materia de beneficios económicos, hoy en día las nuevas tecnologías que existen hacen que se produzcan ahorros importantes en el desarrollo de pavimentos de hormigón con productividades muy elevadas. Después los pavimentos de hormigón, como son pavimentos rígidos, las cargas pesadas especialmente, que es donde circulan camiones más pesados, hombros más pesados, tránsitos más lentos, es donde más favorece una posible solución, hace que la transmisión de esfuerzos que se genera sobre las bases de los pavimentos sean menores porque el material es más rígido, entonces hace que los niveles de base, los espesores de las bases que se necesitan en los pavimentos rígidos sean menores que en los pavimentos flexibles. Entonces eso directamente desde el punto de vista económico ya se requieren bases más esbeltas y con los significativos ahorros económicos. Después hay otra serie de beneficios económicos, de pronto no tan visibles, como por ejemplo hay estudios importantes, últimamente, creo que el año pasado, el MIT hizo un análisis importante sobre el menor consumo de combustible de los vehículos, especialmente los vehículos pesados, cuando circulan sobre pavimentos rígidos, respecto a pavimentos flexibles. ¿Eso se ha comprobado? Eso hay estudios muchísimos y el último que conozco, con mayor seriedad, digámosle, y más importante lo ha hecho el MIT y se consideran resultados interesantes desde el punto de vista económico. Y en lo que respecta a los insumos, en su mayoría hay que destacar que me parece son todos de origen nacional. Exactamente, una de las grandes ventajas que tiene el pavimento rígido es que todos los materiales que se utilizan, absolutamente todos, son de origen nacional. Los áridos, el cemento, obviamente, es todo de origen nacional. Y bueno, eso desde el punto de vista económico incide muchísimo, son divisas que le queda al país, trabajo que se genera en el país y que queda acá. Mientras que cuando uno hace pavimento de asfalto, obviamente, todo lo que es derivado del petróleo, más un país como Paraguay, que lo mismo ocurre en Uruguay, no somos productores de petróleo. Y bueno, eso implica que tengamos que importar todo ese tipo de material. No así con el cemento, que bueno, hay que sin duda tratar de abastecer adecuadamente la industria para poder desarrollar adecuadamente todo esto, ¿verdad? Ingeniero, y en el ámbito social, y hablando en primer lugar del aspecto de seguridad. Sí, hay varios aspectos en ese sentido que lo hacen el pavimento rígido bastante más conveniente. Se tiene una mayor adherencia entre lo que es el neumático del vehículo y el pavimento, por lo cual se obtienen menores distancias de frenado. También el pavimento rígido, como no se deforma ni se producen ahuellamientos que a veces se producen en los pavimentos flexibles, hacen que desde el punto de vista de seguridad sea más conveniente. También el pavimento rígido dura muchísimos más años, ¿verdad? También depende del diseño que uno, de los años de diseño de vida útil que le dé cuando el calculista lo ejecuta, pero menos de 20 años, por lo general, no se diseñan los pavimentos rígidos. Es más, la tendencia mundial es a diseñarlo a muchísimos más años, que creo que es un tema bien interesante a enfocarse. Con unos costos muy menores se logran muchísimos más años de vida útil. Claro, porque aparte después se viene la cuestión de mantenimiento, porque hay que mantener estos trabajos. Y desde el punto de vista de la seguridad también, como tienen menores requerimientos de reparaciones y mantenimientos periódicos, las interferencias que se producen en la vía hacen, como son menores, hay menos interferencias, por lo cual hay menos posibilidades de accidentes. Entonces, desde ese punto de vista también tener pavimentos que duren mucho más tiempo lo hacen más seguro. A la hora de mirar cualquier tipo de trabajo o planificación, y más aún, en este rubro específicamente, ingeniero, se tiene muy en cuenta el aspecto ambiental. Así es. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen, por llamar de alguna manera, los trabajos en el ámbito ambiental directamente? Bueno, ambientalmente, como comentábamos hace un rato, los pavimentos rígidos requieren de menores bases para colocarle la carpeta de hormigón o de asfalto, según cual sea la solución, encima de ella. Entonces, al requerir menos base, se requiere menos material que uno tiene que extraer de canteras. Entonces, desde el punto de vista ambiental máxime hoy, que las dificultades para conseguir material en cantera cada día se torna más complejo, porque, bueno, no se quiere seguir expropiando materiales de una zona hacia la otra. Entonces, al requerir menos material hace que ambientalmente sea más conveniente. También lo que hoy comentábamos, si consumen menos combustible, las emisiones de CO2 van a ser menores, por lo cual, desde el punto de vista ambiental, eso también hace que sea conveniente el pavimento rígido. Y otro tema, de pronto no tan trascendente, pero que sí, sobre todo en Paraguay, donde el calor empieza a apretar bastante, los pavimentos rígidos son claros, es un gris muy claro, entonces, contra lo que es un pavimento de asfalto, que es más bien de color oscuro, entonces, eso genera una diferencia de temperaturas con una solución respecto a otra, que en algunos casos, según sea más urbano o menos urbano, puede rondar en una reducción en la temperatura de la zona, lo que se llaman islas de calor, de entre 2 a 3, 4 grados centígrados de disminución para los pavimentos, que son más claros que serían los pavimentos rígidos. Desde el punto de vista ambiental, ese creo que es también un tema interesante a considerar. Las personas o el sector que aseguran o, de alguna manera, tildan de menos confortables a los pavimentos de hormigón, ¿tienen razón o no a la hora de afirmar eso? Sí, efectivamente, ese es un mito bien importante y que sería bien interesante tratar de clarificar y de que la gente perciba lo contrario, porque antiguamente los métodos y procedimientos que se utilizaban cuando uno construía un pavimento de hormigón y luego el usuario los utilizaba, realmente se sentía principalmente mucho en la junta, uno parecía que iba saltando y mismo la rugosidad superficial o la planicidad del pavimento dejaba mucho de desear con los métodos que se utilizaban hace 20, 30 años atrás. Eso realmente con las nuevas tecnologías que se han diseñado en los últimos tiempos, las nuevas maquinarias que se utilizan, los nuevos procedimientos constructivos, ha hecho que prácticamente se pueda construir, no solo a nivel urbano, sino principalmente también a nivel de las rutas y carreteras, niveles de terminación prácticamente inicial, prácticamente iguales a lo que se puede lograr con un buen pavimento asfáltico ejecutado en buenas condiciones. Eso, ya te digo, con las nuevas tecnologías, con una buena capacitación de toda la gente involucrada con un buen proyecto, se puede conseguir niveles de confort al usuario prácticamente igual y con la ventaja de que no se deforman. Entonces, si bien inicialmente estás prácticamente a la par, a medida que van transcurriendo los años y compararas una solución con otra, una se deforma, con lo cual va perdiendo ese confort inicial, mientras que la otra prácticamente resulta casi inalterable y conserva durante muchísimo tiempo toda esa situación. ¿Y en materia de costos, hay ventajas? En realidad, sí, siempre uno, otro de los mitos importantes es que dicen el pavimento de hormigón sí es mucho más caro. Eso no siempre es así. Todo depende, cada proyecto tiene su realidad, cada proyecto hay que analizarlo sin dejar... Y sin dejar a priori, porque uno tiene en la cabeza, que siempre lo hicimos así, ¿por qué no lo vamos a hacer así? Bueno, no dejar afuera ninguna de las posibilidades. Creo que hay que utilizar tanto la alternativa de asfalto, analizarlo en profundidad con las mejores situaciones, los mejores diseños y lo mismo con el pavimento rígido. Depende de múltiples factores. El tránsito existente, si hay tránsito pesado, si no hay tránsito pesado, la velocidad con que este circula. Otro de los temas bien importantes que uno tiene que considerar es la vida útil para la cual uno diseña el pavimento. Y si en Uruguay, por ejemplo, tenemos varios casos que ya a costo inicial comparamos el propio ministerio, realiza los proyectos permitiendo la presentación de las dos alternativas y que compitan entre ellas, tanto flexible como rígido y en varios casos ya a costo inicial el pavimento rígido resultó más conveniente que el flexible. Pero lo que en realidad hay que hacer es comparar cosas comparables. O sea, un pavimento hay que compararlo a lo largo de toda su vida útil, a lo largo de todo su ciclo de vida para comparar el costo. O sea, si yo tengo que hacer un pavimento, si diseño para 30 años, debería ver cuánto me cuesta la solución flexible a lo largo de esos 30 años para comparar con el pavimento rígido que voy a diseñar para 30 años. O sea, si yo a los 4 o 5 años tengo que hacer un recapado sobre el asfalto y cada 6 o 7 años tengo que hacer otro, todos esos costos habría que considerarlo durante esos 30 años para poder comparar con una solución de diseño de hormigón para 30 años. Entonces, lo que se hace es, se determina todos los costos a lo largo del ciclo de vida y se hace el valor presente neto de todo ese flujo de gastos que uno va a tener durante todos esos 30 años para así comparar cosas comparables. Bueno, y con esa experiencia que se tiene en Uruguay y que podría llegar también a ser una realidad ahora, muy pronto, en Paraguay, teniendo en cuenta la postura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de incentivar, de alentar directamente a la creación de nuevas rutas, de nuevos caminos, especialmente en las zonas urbanas, ver como una alternativa entonces también esta en los pavimentos de hormigón, como usted mencionaba, ¿no? Porque me parece que con la experiencia de Uruguay, que el gobierno también impulsó a las competencias iguales, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, acá también ha habido intenciones interesantísimas para tratar de fomentar la utilización de este método. De hecho, inclusive hace un poquito más de un año, en septiembre del año pasado, yo participé, estuve tratando de colaborar también con la industria del cemento que me solicitó que los ayudara y gustosamente lo hice. Sacaron una ley en donde obliga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a licitar en un porcentaje determinado anual de las rutas que sean en hormigón. Salió aprobado por unanimidad ya el año pasado. Bueno, después de eso, lamentablemente, todavía no se ha reglamentado la ley. Pero si bien es una ley prácticamente única en el mundo, que no hay en otras partes, pero creo que sí es un mecanismo interesante para tratar de fomentar la inclusión de una alternativa más en pavimentación. Es fundamental. La sana competencia entre soluciones es beneficioso no solo para el pavimento rígido, es beneficioso para el pavimento flexible. Cuando uno genera una competencia entre posibilidades de solución, increíblemente, y pasa en todos los países, lo vivimos en Uruguay, se vivió en Argentina, se vivió en Bolivia, en todos los países, en Brasil, cada vez que hay una competencia, sana competencia, reitero, todos los actores, tanto desde el punto de... Se generan dos situaciones bien interesantes. La calidad de los pavimentos, tanto rígidos como flexibles, se incrementa. Porque ahora tenemos competencia y tenemos el temor que nuestra solución, estés del lado que estés, no sea la que se va a adoptar y quedás afuera del proyecto. O sea, en cuanto a la calidad, se logran cosas, empiezan a utilizar tecnologías más modernas, todo el mundo se empieza a mover buscando materiales de mejor calidad, que tienen mayor durabilidad, y se empieza a generar toda una competencia que hace que la calidad de los proyectos termine siendo beneficiosa. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, también se genera esa competencia, que se invierte en equipamientos que te den mayor productividad para reducir los costos, en materiales que hagan que efectivamente te reduzcan los costos, sistemas de diseño que te permitan disminuir espesores, materiales que ayuden a la economía. Por ejemplo, en Uruguay hicimos un proyecto que realmente es muy, muy bueno, que fue, que lo encaramos con la colaboración de la Universidad de Illinois en todos estos congresos, investigaciones y cosas que realizamos, dimos con un nuevo método de diseño que había desarrollado hacía muy poco tiempo la Universidad de Illinois. Illinois es prácticamente para mí la cuna de todo lo que son pavimentos, tanto rígidos como flexibles. Y que introducía un material nuevo, que eran fibras de polipropileno estructurales dentro de la masa del hormigón, fibras de plástico básicamente dentro de la masa del hormigón, con lo cual eso permitía la disminución de espesores de la carpeta de hormigón. También es lo que se llama un white topping, que es poder utilizar el pavimento flexible que está debajo del pavimento antiguo, que en determinadas condiciones se puede volver a utilizar como base, no solo como base, sino como parte estructural al adherirlo al pavimento de hormigón de encima. Entonces se forma un pavimento no de hormigón, sino un pavimento mixto, en donde el asfalto sigue trabajando estructuralmente en colaboración con el hormigón, entonces los espesores, por ejemplo, ese proyecto, si no hubiéramos considerado ese asfalto abajo, hubiera dado prácticamente de 24 centímetros, terminó siendo de 15 centímetros. Eso, desde el punto de vista económico, fue una pegada muy importante y un proyecto que de pronto hubiera salido más de un millón de dólares, un millón y poquito el kilómetro, terminó saliendo prácticamente cerca de unos 400 mil dólares el kilómetro. Hay una diferencia importante. Todas esas cuestiones de generar alternativas hacen que todo el mundo se despabile y tanto desde el punto de vista de la calidad de los proyectos como desde el punto de vista económico se tienen beneficios para la sociedad en su conjunto. Ingeniero Álvaro González, gracias por compartir este espacio aquí en Canal Pro. Vamos a estar hablando de este tema, me parece apasionante, interesante y muchos temas todavía por ahorrar. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, el gusto fue mío y a las órdenes para lo que dispongo. Bueno, excelente. Pasamos al ingeniero Álvaro González, hablando acerca de pavimentos de hormigón en la Red Vial Nacional.